Le pregunté yo qué había pasado con el niño, me dijo, no, él desayunó y se fue, pero el niño al taller no llegó. Y ahí empezó el calvario para mí. De niños, aprendemos a temer a los monstruos con las características más espeluznantes. Pero de grandes, aprendimos que los monstruos más temibles pueden parecer personas comunes y corrientes. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano, igual a cualquier otro. Hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy Fernando y hoy les presentamos la perturbadora historia de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como el monstruo de Génova, el mayor asesino en serie de toda Latinoamérica. Infancia Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, departamento del Quindío, en plena zona cafetera de Colombia. Hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos fue el primero de siete hermanos. Según cuentan los expertos, su infancia fue todo menos envidiable. En el colegio era el receptor de burlas constantes debido a sus grandes anteojos y al parecido entre su apellido y la palabra garabato. En casa la situación era peor, pues se dice que su padre era alcohólico y agredía a su familia de las maneras más crueles. Desde quemarlos con cera de velas hasta atarlos a un árbol para poder golpearlos. Cuando mi difunto padre, pues él golpeaba a mi madre, la arrastraba por el suelo y esto para mí era muy doloroso. Además, su familia se vio obligada a desplazarse debido a la violencia de la guerrilla y el ejército. No es demasiado sorprendente, entonces, que desde chico haya mostrado signos de tener una personalidad explosiva presentando en ocasiones ataques de ira, paranoia y psicosis. Durante su adolescencia temprana fue agredido y abusado sexualmente de manera sistemática por un amigo cercano de su padre. Garabito cuenta como con una vela lo quemaba mientras lo violaban y lo cortaban con una cuchilla de afeitar. Estos abusos se dieron durante dos años hasta que su familia se mudó al municipio de Trujillo en el departamento de Valle del Cauca. Sin embargo, aquí fue nuevamente abusado por otro adulto cercano a su padre. Es ahí donde él recuerda haber empezado a sentir interés por los niños de su mismo sexo. Digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba. Incluso confesó en alguna ocasión haber incitado a sus hermanos menores a desnudarse frente a él y haberlos acariciado, episodio que supone que sus hermanos no recordarán. Pero estas cosas explican mucho, pero no excusa nada. Primeros abusos A los 15 años, Garavito acorraló a un niño de 5 años con el fin de tocarlo indebidamente. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades que pudieron detener al adolescente. Fue este episodio el que ocasionó que su padre lo echara de su casa. No tanto por el intento de abuso en sí, sino por la vergüenza de que su víctima fuera un hombre y no una mujer. Pocos años después intentó abusar de otro niño, esta vez en la estación del tren de Bogotá. Con el paso del tiempo siguió desarrollando trastornos sociales y psicológicos y, a los 18 años, Luis Alfredo Garavito ya presentaba señales de ser alcohólico. Ya cuando tiene una mayor edad empieza a sentir un deseo profundo por los niños, se convierte en un pedagasta. Vida adulta El problema mío era el licor y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Antes de iniciar con su carrera criminal, el colombiano llevaba una vida que desde fuera parecería normal. Trabajaba en establecimientos comunes como una panadería o un supermercado e iba a la iglesia con regularidad. Sin embargo, su falta de atracción hacia las mujeres le generaba frustración y remordimiento. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Y eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo y lo mismo que me pasó a mí. Estuvo en tratamientos con psiquiatras debido a su depresión y tendencias suicidas y asistía a alcohólicos anónimos, aunque sus impulsos terminaban ganando. Cuando bebía alcohol, aparecían todos sus demonios y le generaba estallidos violentos contra todo aquel que tuviese delante. No es hasta la década de los 90 que inicia su camino del terror por Colombia. Y exactamente aquí, en este punto, fue donde él me metió hacia allá, ¿sí? Yo sin poder hacer nada. ¿Lo tenía? Encuellado, encuellado y abrazado. Y no había nadie, nadie. Garavito recorría las calles trabajando como vendedor ambulante de estampitas religiosas del Papa Juan Pablo II o del Niño del 20 de Julio. Este trabajo le permitió trasladarse por zonas rurales de toda Colombia. Ahí se acercaba a niños, de preferencia en situaciones vulnerables, y les ofrecía comida o dinero para convencerlos de acompañarlo. Él sabía que si mataba a niños pobres, a nadie le iba a importar. Y eso es triste, porque en Colombia la desigualdad social, no solo económica ni educativa, es ante la justicia. Luego, los hacía caminar largas distancias para asegurarse de cansarlos, mientras él bebía una botella de brandy. Cuando los tenía suficientemente cansados y en áreas alejadas, procedía a abusar de ellos. Yo no viven a ninguna víctima, no me considero un vivenador. Cometí los homicidios. Bueno, llámese como se llame. Al principio, era solo abuso sexual, pero después de un tiempo, dejó de serle suficiente y necesitaba también torturarlos para sentir placer. Empezó a atarlos, quemarlos con velas o cortarlos con cuchillas, ya que su placer sexual dependía del dolor que le infligiera a sus víctimas. Y él me hizo de todo, de todo. Él me mordió, él me chupó, él me golpeó. Con el asco del mundo, con el miedo del mundo, yo accedí todas sus peticiones. Fue así como en 1992, en Jamundí, el colombiano cruzó la línea cometiendo el primer asesinato registrado a su nombre cuando utilizó el cuchillo que tenía consigo para asesinar al niño del que estaba abusando. Desde entonces, no hubo marcha atrás. En octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Los asesinatos fueron cada vez más sádicos y crueles. Se estima que fueron más de 200 los niños a los que torturó y asesinó. 200 homicidios en seis años y medio, eso da una media de casi tres niños asesinados al mes. Sí, más o menos. No es suyo el análisis. Captura. Aquí se produjo el segundo hallazgo de cuántos cadáveres estamos hablando. Estamos hablando de que en esa época fueron 13 en ese sitio. Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades empezaran a descubrir los restos óseos de sus víctimas. Inicialmente, le atribuyeron las víctimas a algún tipo de secta o rito satánico debido a los signos de tortura y restos de ser encontrados en los cuerpos. Ya que Garavito había recorrido distintas regiones de Colombia, las autoridades de cada región encontraban restos, sin saber que todos respondían a las atrocidades de un mismo asesino. Yo creo que es la peor necropsia que yo he hecho en mi vida más salvaje y más brutal. No fue hasta un tiempo después que se determinó que se trataba de un asesino en serie y se creó una comisión investigadora para encontrarlo. Yo no podría determinar si soy asesino en serie porque no soy científico, dicen. A través de los años encontraron distintas pistas que los acercaron a la bestia. En una escena del crimen, encontraron huellas que les permitieron determinar aproximadamente la talla del asesino. Encontraron unos anteojos que se utilizan para una enfermedad que se da a partir de los 40, con lo que pudieron determinar la edad aproximada del agresor. También encontraron cerca varios restos de botellas vacías de una marca determinada de brandy. Y además, aparecieron en este mismo saco fibras sintéticas, cuchillas y cremas lubricantes. Los mismos elementos hallados en todas las escenas de los crímenes. En otra ocasión, encontraron en una especie de fosa un papel con una dirección escrita a mano. Era la dirección de una novia de Garavito. Cuando registraron el lugar, no encontraron ni rastros de él, pero encontraron una serie de pertenencias que lo atarían a los crímenes, como recortes de periódicos con los niños desaparecidos, o una agenda en la que documentaba todos sus viajes y las víctimas de cada uno. Aparecieron más documentos y hasta las fotos de los niños y un papel arrogado con una extraña sumatoria de rayas, que al final terminaría siendo el registro personal que llevaba el asesino de sus víctimas. Es así que conocieron la identidad del hombre que buscaban. Ahora solo faltaba encontrarlo. Recuerdo que en ese momento el debate era si habían más niños o no. Aparecían, 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 aparecían. En abril de 1999, el monstruo de Génova había atrapado una nueva víctima. Pero antes de sufrir el terrible destino que todos sus antecesores, este niño pudo gritar para pedir auxilio. Para su fortuna, fue escuchado por un indigente que se encontraba cerca, quien no dudó en tirarle piedras al agresor y acudir en ayuda del menor. Cuando vio que me iba a hacer mal a mí, apareció y salió. Dijo, qué dolorita, qué es lo que iba a hacer. Entonces, me desamarró y que me fuera con él, entonces yo no me fui. Tras llevar al niño a una zona segura, alertó a las autoridades quienes se apresuraron a buscar al agresor. Fue así que ese 22 de abril, Luis Alfredo Garavito fue finalmente capturado por tres agentes policiales. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Condena Aunque en un principio utilizó una de sus muchas identidades para distraer a las autoridades, estas sabían a quién tenían enfrente, por lo que decidieron seguirle la corriente mientras recolectaban más evidencias en su contra. Cuando finalmente le presentaron las evidencias irrefutables, el asesino empezó a llorar y confesó sus crímenes. Confesó haber asesinado niños en toda Colombia e incluso algunos en Ecuador y Venezuela. Posteriormente, confesó también haber asesinado a cinco adultos. En una habitación sellada, en la que el hedor es insoportable, quedan todavía 20 cajas con restos óseos de niños cuyas identidades todavía se desconocen, pero que fueron encontrados donde Garavito dijo que había que buscar. En 2001, fue sentenciado a 1853 años y nueve días de cárcel. Sin embargo, la pena máxima en Colombia es de 60 años. De esos 60 años, debido a su colaboración para encontrar todos los cuerpos de sus víctimas, la pena fue reducida a 40 años. Y de hecho, en el año 2021, hubo rumores de una posible libertad condicional por buena conducta. Las penas para los homicidas en serie tienen que cambiarse. Es decir, es absurdo que una persona que mate a otro ser humano tenga la misma pena que uno que mató a 100 o 200. Aunque estos rumores fueron tachados por el juez encargado del caso y hasta por el mismísimo Iván Duque, aún existe la preocupación de que a mediados de este 2023, el asesino en serie más grande de Latinoamérica y el segundo asesino en serie más grande de la historia moderna pueda salir en libertad condicional. Yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. Para el hombre no tendré perdón. Para Dios, sí. El monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el psicópata. Bueno, ya eso, yo ya eso tanto lo he escuchado que ya no le paro ni bolas a eso. Pero sí muy denigrante para uno como persona que le sucede ese tipo de calificativos.